2 semanas de descanso, desde que subí el último vídeo 2 semanas que me he pegado jugando al Valorant este vídeo es algo que yo nunca realmente me he planteado hacerlo ya que al fin y al cabo considero que mi setup no es nada del otro mundo pero tiene algo que es lo que puedo hacer que os ayude a la hora de montar vuestro setup pero llevo como 3 semanas recibiendo mensajes por Twitch, en los directos de Twitch tanto también como por mi estranco, por los comentarios de Youtube de que hago un vídeo sobre mi setup y ya no solo de mi setup, sino donde has comprado esto, donde has comprado lo otro que es lo que tienes puesto allí, que es lo que tienes puesto acá acá, parece que soy de Latinoamérica y algo por lo que realmente me ha propuesto hacer este vídeo es simplemente porque sé que muchos de vosotros tenéis una habitación pequeñita igual que la mía, la mía no es nada del otro mundo y es lo que quiero enseñaros, aunque tengáis una habitación pequeñita una habitación en la que creáis que no podéis sacarle provecho pues realmente, solo hay que tener un poquito de imaginación un poquito de cuenta en Pinterest ese ha sido mi propósito de este año, bueno desde un poquito antes de que empezara el 2020 montar una habitación guapa aunque mi habitación no es nada del otro mundo pero por lo menos mi espacio vital, que no es este de aquí atrás sino este que tengo aquí delante, por lo que no lo estoy enseñando ahora mismo la zona donde trabajo que al fin y al cabo es un cuarto de mi habitación pero bueno, al fin y al cabo es la zona donde paso 29 horas al día por lo tanto, es un lugar donde hay que estar cómodo hay que estar concentrado, hay que estar no sé qué estoy diciendo ya pero bueno, este es mi espacio vital realmente la silla va ahí, bueno la silla que está hecha mierda tío, tanto jugar tiendas de gaming y esas cosas aunque tenga dos suscriptores si me hacéis aunque sea, no regalármela un 5% de descuento, un 3% y nada, como os decía, este es mi espacio vital básicamente todo esto que hay aquí digamos que es lo que he ido formando durante todo este año ya sé que hubiese molado mil el hecho de que hubiese comprado todo del tirón hubiese hecho un vídeo apuntando todo es decir, la estantería esta que tranquilos poco a poco, mientras vaya desarrollándose el vídeo os iré diciendo dónde es cada cosa y lo dicho, he quitado todo lo que he montado durante este tiempo para montar como solo lo nuevo para que veáis realmente cómo se quedaría en caso de que no hubiese comprado nada esto es la estantería que obviamente va atornillada y no puedo quitarla esto, aunque son zapas, realmente mientras no me las estoy poniendo hacen de decoración en fin, las cajitas de Yeezy y los dos cuadritos estos que he comprado durante todo este tiempo para ir decorando poco a poco para que no se vea los vídeos todo esto lo he quitado para que aunque esto ya me lo haya comprado montemos todo junto, en plan parguritos aunque ya me habéis visto por ejemplo el cuadro de la Astroworld que habéis visto mil millones de veces pues que lo montamos por lo menos juntos todo para que veáis un poco el contraste y el cambio que hay de sin haber nada a cómodo de estar puesto con absolutamente todo en fin, en mi caso lo que he hecho realmente ha sido usar como he dicho antes en un cuarto de la habitación es decir, mi espacio realmente vital que no sea la cama, que no sea donde duermo sino donde paso prácticamente todo el día pero bueno, con el vídeo se trata de decoración high-pist o decoración relacionada con el mundo de la ropa esta parte aquí que es el escritorio que es realmente donde trabajo lo vamos a dejar un poquito de lado ya que no es decoración como tal pero bueno, tengo un Charmander teclao Tempest, con Brilla Newskill un MSI, cascos Sennheiser un soporte para los cascos de Newskill también platavoces, estos clásicos de Logitech que van por aquí abajo también con el Bass PC, 1660 Ti, un i5 la caja es una MSI Vampiric 16 de RAM y un poquito más y bueno, dejando un poquito de lado el tema del setup del ordenador y todo eso vamos a ir con lo que realmente importa cosa principal, decidir de qué forma o de qué color, mejor dicho, vais a mantener vuestra habitación como veis, mis muebles son prácticamente negros y blancos por lo tanto aquí he podido juntarlo con el negro esta estantería, que os dejo el link ya en la descripción os la pongo por aquí igualmente es una estantería de 7 baldosas de Ikea que está tanto en blanca como en negra no sé si hay algún otro color pero bueno, si vuestro tiro va de blanco o va de negro pues lo que queráis yo por ejemplo he cogido negro porque esta parte que realmente es la principal va de negro pues digo, mira, tiro de negro para colocar la zapa si no me equivoco me costó 70 pavos la verdad es que lo veo bastante barato para la calidad que tiene y bueno, ya no solo el material, sino que se ve guapísimo si no me equivoco lo tengo como de zapas que menos utilizo a las que más utilizo y las coloco de forma tal que así una de un lado y esta de otro lado vamos a la siguiente que son las cebras que las tengo ya más que más que para quien no lo sepáis esta es la primera tirada que hizo Gizzy de cebras o sea, esta zapa es la primera cebra que salió o sea, no es ni la V2 ni la V3 no V2 ni V3 de zapa sino de los siguientes restos que sacan o sea, esta es la puta primera tío por lo tanto está, fijaos la suela tío esa es una locura vamos con las blazers zapa que este año lo ha petado tío y que hay mil millones de rebajas 7700, esta tío la mejor zapa que he tenido sin duda me parece que es una puta locura tío y por último, esas son las últimas zapas que me he comprado que últimamente es siendo un uso bestial tío me parecen increíbles pero bueno, ya hice un vídeo también respecto a él dejo tarjetitas por aquí creo que sale por aquí, no, por aquí y por último las cajitas de Gizzy que bueno, arriba del todo realmente podéis poner lo que queráis pero bueno, yo decido poner las cajitas de Gizzy aunque diréis ¿por qué tienes tres cajas de Gizzy? si solo tienes dos esta caja de aquí es fake que es una zapa que me envió una tienda china que realmente yo les dije que yo iba a promocionar pero realmente no lo iba a promocionar yo iba a hacer un vídeo engañando a la peña entre si las Gizzy eran falsas o eran verdaderas pero si al final no salió porque era una puta mierda o no sé qué hicieron las zapas no sé, pero en fin, me la enviaron las zapas... es que no sé, ¿dónde están esas Gizzy? es que ni me acuerdo porque por ejemplo la fuente de 350 es un poquito más gorda de la original como podéis ver aquí, o sea, se nota bastante pero bueno, simplemente la dejo de decoración y a chuparla yo qué sé, si tenéis cajas de zapas como vale pues las podéis poner en la parte de arriba en fin, hay muchas maneras de poner esta puta mierda y por último yo os tengo mil ganas de abrir esta mierda de preparar todo de que veáis toda la mierda que hay aquí es que es brutal en fin, y por último estos dos cuadritos que a este me lo pedí por Amazon porque no sé si lo sabéis pero soy ultra fan de Spider-Man o sea, me parece increíble todo lo que se ha sacado de Spider-Man desde que salió hasta el día de hoy y por aquí uno de mis videos favoritos del año pasado que realmente se abre básicamente así y lo puedes sacar como tal a ver si no me lo cargo básicamente es el vinilo del Astroworld de fondos brutales o sea, no sé a veces quiero darle la vuelta y dejarlo así para que se vea esto nada más pero bueno esto es realmente lo que representa este disco es un vinilo del Astroworld como vais, tiene toda esta mierda por aquí que está puesto en este vinilo que hay una mascarilla llena de coronavirus por aquí el vinilo este básicamente me lo regalaron estos baratitos pero bueno quería tenerlo un poco como decoración y también para de vez cuando escuchas el Astroworld con el sonidillo este del vinilo que me encanta lo metemos por aquí y bueno, creo que no hace falta decir en qué orde van estas dos cosas aunque muchas veces cambio de lugar este disco lo pongo aquí realmente lo tengo siempre puesto más cerca del PC porque me resulta más acogedor tener esto más pequeñito puesto aquí ¿sabes? cambio, tenemos por aquí lo de Spider-Man que me costó 19 pavos o algo así como yo los marcos no los cuelgo con taladros sino que simplemente pongo este tipo de chinchetas que están hechas para colgar cuadros pero esta ya está más abierta que el chucho bueno, para que lo veáis bien este de aquí arriba, ¿vale? para que os situéis un poquito este de aquí se estaba impuesto este lo puse porque sabía que me iba a llevar el disco y este de aquí no es un moco simplemente es que pegué con una puta mierda para pegarlo para cosir y se quedaron pegados lo que te hace ya muchísimo tiempo como veis estas puta mierda se han quedado y es asqueroso, tío parecen putos mocos pero no es simplemente de la pegatinita que tenía lo que pegué aquí es asqueroso pues nada, básicamente vamos a coger otro más y vamos a colgarlo más o menos por debajo aunque sea fijaos, se puede meter con el puto dedo es la polla, tío pero bueno, ahora sí que sí vamos al mío real que realmente todo lo que tengo aquí obviamente no voy a revelar nada de lo que hay aquí dentro poco a poco lo iréis viendo conforme se desarrolla un poquito el vídeo pues ya os digo que todo lo que hay aquí es la polla va a dar un cambio de habitación brutal y ya no solo para la habitación sino para los directos de Twitch ya que va a tocar un poquito el fondo del directo podéis seguirme en Twitch en fin, me callo ya y vamos a liar lo primero que voy a abrir de todo lo que tengo aquí es básicamente esto es lo que he dicho que le va a dar un cambio brutal a los directos de Twitch así que vamos a ello vale, esto empieza de puta madre porque debería llevar un puto mando como pone aquí y como veis no hay ninguno esto es un plástico esto es una puta mierda para pegar a la pared y esto es un enchufe que simplemente da corriente a la tira LED menos mal que en su momento me compré esta tira LED de aquí que va por todo el escritorio por detrás la cual obviamente trae su mando el cual si haces así obviamente se enciende como veis y como he supuesto los infrarrojos de este mando son los mismos de este por lo tanto no tiene la misma configuración de botones es decir, si yo doy a long o a off obviamente no hace nada como veis pero he descubierto que el botón de encendido de este LED al cual el tipo de infrarrojo está dirigido al encender este puto LED es el amarillo anaranjado o sea, es brutal tío, o sea que cada vez que tengo que darle en vez de a long o a off tengo que darle al amarillo o sea, de puta madre los colores no son los mismos o sea, si yo le doy al morado no se pone morado se pone azul vale por fin lo más coñazo del vídeo de hoy que son los LEDs que están detrás de esta estantería listo como veis he tenido que sacar la estantería porque como veis no hay hueco suficiente como para pegarle tranquilamente por todo el sitio y como esto lleva un enchufe que va por aquí pues básicamente he escondido todo dentro de las cajitas para que apenas se vean detalle importante si voy a poner LED vale ponerlo lo que es más pegado al mueble lo que es al centro no lo pongáis más pegado al exterior me explico porque me explico como una puta mierda vale, como veis lo tengo muy pegado lo que es al exterior del filo vale, como veis fijaros que se ve como los circulitos pequeños se ve demasiado explosivo la luz entonces no se ve realmente bien sin embargo como veis aquí lo he pegado más dirección a la mitad por lo tanto se ve mucho más bonito o sea, se ve simplemente como una sombra y fuera aquí se ve demasiado explosivo cosa que tendría que quitar dentro de poco lo haré esto lo dejamos por aquí y vamos a abrir tanto esto como esto como habéis visto son dos láminas una de las Jordan 1 por Travis Scott y otra lámina de cajas de zapa en modo collage o como quieras llamarlo obviamente hay muchas mierdas de estas que supongo que las habéis visto por internet pero muchas chinas muchas mierdas que están en mala calidad pero obviamente ya que montábamos algo decente algo guapo he querido picarla de buena calidad os dejo por aquí quien es el creador de estas láminas ya que el tío es brutal o sea, hace unas láminas que yo os digo de calidad más no he probado ninguna de otras pero bueno yo os digo que a estas son una brutalidad los marcos no vienen con las láminas porque no sé si realmente el mismo tamaño de las láminas esto es una A3 y esto es una A2 si no me equivoco pero como viene de Estados Unidos allí están locos de la puta cabeza y ponen los tamaños en otro tipo de medición he dicho pero bueno vamos a probarlo joder loco si es que no tengo uñas tío que habita esta puta mierda y te hago en la puta vale yo creo que si esto lo hablo hasta arriba del todo por su propio peso debería de caer ¿no? pues no vale esta por ahora es del mismo tamaño o sea es totalmente el mismo tamaño hostia puta que estoy dejando la puta uña primerita la tenemos por aquí que cojones es esto no me jodas que esto es el segundo madre mía venga otra vez dejadme la puta uña tío no se que mierda esta es que no tiene sentido si es que se quede igual cajo en la puta ok ahora si dejamos esto por aquí y ahora vamos por el bueno que veremos a ver como sale esto tío porque si el otro es pequeñito y me he tirado 30 años veremos a ver el momento de la verdad ok ok va a perecer de puta madre ok metemos esto metemos esto metemos esto y guap vaya puta sacada de cuadro tío me parece increíble así que bueno hasta aquí he llegado el vídeo y gracias por llegar hasta el final ya sabéis que todos los links de todos tanto de los marcos como de las láminas como de esto por aquí de Ikea está todo en la descripción así que nada ya sabéis que cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios vale por internet me respondo todos los que me preguntáis que si estas zapas me gustan no me gustan si son fail si no son fail cualquier duda que tengáis ya sabéis que por Instagram estoy bastante activo evidentemente un follow por Instagram también trae puta madre y un like a mí una suscripción y si te mola venga ya ya chao